Ahora mismo, todo se trata de los X y los O en BMW Bloomfield. Porque, oh, mira estos nuevos incentivos en los modelos BMW X o alquila uno desde $589 al mes. Lo mismo con los sedans como el 330i X-Drive. Deje que BMW Bloomfield le haga una oferta del modelo X que le hará decir, oh, sí. BMW Bloomfield. BMW elevado a 100 pies del Parkway. Salida 148. ¡Gracias!